Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Desmantelada por completo, así quedó la UCA luego de caer en las garras de una dictadura enemiga de la educación. Acabar por completo con la UCA fue el objetivo que logró el régimen Ortega Murillo, quien al mejor estilo de operar de delincuentes, esperó la noche para desmantelar las instalaciones de la UCA, cerrada y confiscada esta semana mediante un oficio judicial en el que se acusa sin pruebas contundentes a la Universidad Jesuita de haber funcionado como un centro de terrorismo durante el año 2018, Horas después de que el CNU anunció que bajo la administración estatal, la UCA pasará a llamarse Universidad Casimiro Sotelo, un grupo de personas llegó durante la noche al campus universitario a retirar el nombre que estaba puesto en la fachada del recinto. El régimen también inhabilitó el correo institucional de la comunidad estudiantil de la UCA y bloqueó el acceso al Power Campus, la plataforma donde estudiantes y docentes podían acceder al registro académico, las notas de las clases cursadas y la solicitud de nuevos cursos. Algunos estudiantes también han señalado que se les bloqueó el acceso al entorno virtual de aprendizaje, una herramienta utilizada para el autoestudio, el acceso a material documental y envío de tareas. Y siempre en el mismo orden de noticias, la dictadura anunció que próximamente se reanudarán las clases en la UCA. El régimen sandinista a través del Consejo Nacional de Universidades emitió un comunicado hoy viernes, en el cual informan a los estudiantes de lo que fue la Universidad Centroamericana, que el 28 de agosto se reanudarán las clases. El CNU dijo que desde el 22 al 27 de agosto del 2023 estará habilitado el sistema de registro académico con la finalidad de concretar la matrícula al segundo cuatrimestre de este año. Y a continuación les presentamos los personajes que estudiaron en la UCA y que alaban el proceder dictatorial del Frente Sandinista. Daniel Ortega Saavedra, en 1962, el actual dictador, se matriculó en la UCA para estudiar Derecho, pero solamente asistió a clases un semestre y medio. Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, estudió comunicación social en el 2004. Las autoridades de la UCA certificaron que cumplió el programa de estudios y emitió su título de licenciado. Daniel Edmundo Ortega Murillo se graduó como licenciado en Sociología en el 2002. Está a cargo del Canal 4 de Televisión. Mauricio Ortega Murillo es otro de los hijos de la pareja dictatorial y también director y dueño de Canal 13. Estudió un par de trimestres la carrera de Economía Aplicada. Blanca Javier Díaz, esposa de Mauricio Ortega Murillo e hija del dictador de la Policía Nacional Francisco Díaz, concluyó en el 2007 la carrera de Economía en la UCA. Ana Julia Guido, la recién reelecta como fiscal general al servicio de la dictadura, se graduó en la carrera de Derecho. En la lista también figuran los diputados animista Edwin Castro Rivera, Juan Mario Gutiérrez y Carlos Emilio López. Y el régimen de Daniel Ortega ejecuta otro ataque a la Iglesia Católica, al negarle el ingreso al país a sacerdote que volvía para despedir a su hermano fallecido. Las embestidas hacia el catolicismo por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen fin. Las autoridades del régimen prohibieron la entrada a Nicaragua al sacerdote nicaragüense Eladio Sánchez, quien estudia en Italia y regresaba para despedir a su hermano fallecido, denunció este jueves la investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina. Al religioso que pertenece a la diócesis nicaragüense de León y Chinandega, se le prohibió el ingreso a Nicaragua para asistir a los funerales de su hermano Orlando Sánchez, dijo la investigadora. Sánchez es el tercer sacerdote a quien las autoridades de Nicaragua le prohíben entrada al país en la última semana. De momento, las autoridades no se han referido a esas denuncias a las que generalmente no responden. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. En el programa de Deportes de Darío Medio les estaré hablando sobre la eliminación de los caciques del diriangén de la Copa Centroamericana, la decisión del Tribunal de Apelaciones Deportivos en torno a la apelación de Nicaragua después de ser expulsada de Copa Oro. No le dieron la razón a Nicaragua como era de esperarse y ahora tienen que jugar en la Liga B de la CONCACAF en el torneo que se viene en los próximos meses. Apertura de Erasmo Ramírez en el béisbol de las grandes ligas. Inicia la semifinal del Pomares y la mejor noticia para nosotros, la joven Tatiana Guzmán, árbitro del fútbol nicaragüense, estará impartiendo justicia, estará trabajando en el juego de la final del Mundial de Fútbol que van a sostener Australia contra Nueva Zelanda. La Nicaragua estará metida entre las que van a ejercer justicia, impartir justicia en el terreno en este Mundial de Fútbol Femenino. Iris, los esperamos a todos en el programa de Deportes de Darío Medios. Muchísimas gracias, Miguel, y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Por las nubes se encuentra el precio de la canasta básica, mientras el régimen de Daniel Ortega se enfoca en confiscar universidades. Inalcanzable para el bolsillo de los nicaragüenses se hallan los productos de la canasta básica, cuyo precio disminuyó apenas 50 córdobas en julio en relación al mes de junio y se mantiene por encima de los 19.000 córdobas según datos del INIDE. En lo que va del año, el valor de la canasta básica ha aumentado unos 471 córdobas en relación a diciembre del 2022, en contraste al salario mínimo en Nicaragua, que varía entre los 5.400 córdobas y los 9.500 córdobas como máximo. Y recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.